Nos encontramos con Urbi Granda, entrenador de este equipo de la categoría Levín. Urbi, felicidades. Se nota ya la mano de un entrenador titulado como eres tú, llegado aquí a la Unión Deportiva Fuencaliente, a aportar al equipo senior y ahora aportando también a la base de la Unión Deportiva Fuencaliente. Primero, ante todo, ¿cómo valoras el partido de tu equipo? Primero, muchas gracias. Y nada, lo segundo, pues que poco a poco se van notando los entrenamientos, que los niños van ilusionados a entrenar, que es lo más importante de esto. Y luego sí que los sábados, o en este caso los viernes, pues vamos un poquito mejor, estamos un poquito más colocados, ya sabemos un poco más de lo que tenemos que jugar y lo valoro de manera muy positiva. Más allá de la victoria, pero bueno, por lo menos se ve el equipo súper colocado y que van entendiendo las cosas. Oye, de los primeros hemos visto todos los partidos, ¿no? En el primer partido tuviste que hacer florituras, ¿no? El segundo partido en el Acero se jugó muy bien, pero hoy aquí hoy, sobre todo en una primera parte, extraordinaria el equipo, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que los 10, sobre todo 10, 15 primeros minutos fueron bastante buenos, salieron muy bien los chicos, muy concentrados y teniendo claro lo que jugamos, hicimos daño, pudimos meter alguno más y luego es verdad que sí que nos distraemos un poco, pero bueno, es normal que a esta edad se distraigan y que luego lo bueno fue que pudimos solucionarlo y volver otra vez a jugar bastante bien. Oye, no hay que haber duda que con lo que te gusta a ti, el trato de balón, hoy hemos demostrado aquí los que a los chavales también le impulcas a esta enseñanza, ¿no? Que es lo importante para practicar el balompié y el fútbol con calidad, ¿no? Claro, eso es lo primero. Lo primero es que no se escondan, que quieran el balón y que intenten jugar el balón y luego ya las situaciones de partido marcan lo que hay que hacer, pero sobre todo eso, que se diviertan y no se escondan y quieran jugar el balón. Oye, la llegada de tu mano, de José Luis, de muchos monitores que están aquí haciendo un trabajo para que esta base de la Unión Deportiva Fuencaliente vuelva a crecer es envidiable, ¿no? Yo creo que sí, que da gusto. Desde que yo llegué, que llevo apenas tres semanas, creo que cada semana se ve más gente los martes y los jóvenes aquí, cada día más padres, cada día más niños y creo que eso es bueno para todos, para el club, para el pueblo y para todos. Oye, sorprendido, ¿no? Porque cada día más chavales en esta escuela. Vimos el pasado martes 20 infantiles, hoy tu equipo también repleto de jugadores alevines, se está incorporando más todavía. Esto es un buen inicio para que la escuela empiece a andar, ¿no? Sí, sí, es una buena señal. Da gusto eso, da gusto pasarse hoy a ver el partido, el martes a ver a los infantiles y da gusto sobre todo a los pequeños, que cada día y más la escuela va creciendo, vienen pre-Benjamines, vienen Benjamines y esto es una ambicia. La verdad es que da gusto y esperemos que siga así. Oye, Uri, felicidad por tu trabajo en esta escuela y nada, que mañana estemos contando la victoria del equipo grande aquí en este mismo Adelino Torres. Gracias. 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 Gracias.